Karen Velasco usa con frecuencia sus redes sociales y dice que un día recibió un mensaje de dudosa procedencia. Me escribieron y me dijeron eso que yo le gustaba y que me querían depositar dinero para ayudarme económicamente. Me pidieron mi número de DUI, de NIT, mi cuenta de banco, deme su cuenta de banco y deme toda esa información. Yo rapidito, ah no, dije yo, uno rápido cae, verdad, porque uno no tiene que andar dando esa información personal a nadie. Este caso está dentro de los delitos más frecuentes que se cometen en las plataformas digitales, según explicó Rodolfo Salazar, experto en tecnología. El primero es estafas, verdad, estafas que tienen un medio informático. El segundo es suplantación de información o suplantación de identidad. El tercero es ahora el ransomware, que es que te secuestran uno de tus dispositivos y no te dejan acceder a él o tu base de datos o secuestran tu información y te dicen que no te dan acceso hasta que tú les des dinero. Otra situación experimentada por Karen fue a través de una llamada telefónica. Soy tu tío, mi tío Víctor me dijo, oh, le dije yo, tío Víctor, ¿qué haces llamando? Fíjate que voy por tierra, yo, qué raro, si él tiene visa, dije. Sí, vino y yo le seguí la corriente. Sí, sí, dígame tío, ¿qué pasa? Le dije yo, rapidito caí, le seguí la corriente y me dijo, ni nada, me dijo, necesito, me dijo que me ayuden, me dijo, para pagar el coyote, me dijo, depositarme tanto, me dijo, en cuenta de banco, y me dio su número de cuenta y todo eso, yo dije, mi mamá, aquí no les haga caso, le dije yo, mi mamá. Si alguien tiene experiencias como estas por medios informáticos, es importante que conozca cómo puede denunciarlos. Tenemos que recopilar todita la información que reúne los detalles sobre el acaecimiento de un delito, tales como correos electrónicos, mensajes, registro de transacciones, nombres de usuarios, direcciones IPs, fechas y cualquier otra evidencia que pueda tener alguna relevancia, debemos de contactar a las autoridades competentes pertinentes. En este sentido sería, en un primer término, podría ser la Policía Nacional Civil y también el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República. Las personas que cometen estos delitos podrían ser castigados con cárcel, según la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. Del delito de la estafa informática, la pena de prisión ronda de los 5 a los 6 años. En el caso de fraude informático, ronda de los 6 a los 10 años y hay una situación de gravedad en el caso de fraude informático. Y es, si el delito es cometido en contra de instituciones bancarias o del Estado, la pena de prisión incrementa de 10 a 12 años. Especialistas en tecnología recomiendan no abrir los enlaces que les envíen por correo electrónico presuntas entidades financieras, porque podrían robar todos tus datos y contraseñas. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.